Dame, dame, dame tu mano Dame, dame en mi mano De tu mano calor Dame, dame, dame tu mano Quiero andar tu camino Tu camino de amor En tu mundo yo quiero ser Tu alegría, tu sol Pero dame, dame, dame tu mano Porque el tiempo no espera Y se escapa el amor Mira, mira, mira la vida Mira, mira, mira las cosas Todo tiene color Mira, mira, mira la gente Como pasa sin verse Y sin ver el amor No dejemos que pase igual A tu mundo yo voy Pero mira, mira, mira mis ojos Dame, dame tu mano Mira, mira el amor En tu mundo yo quiero ser Tu alegría, tu sol Tu alegría, tu sol Pero dame, dame, dame tu mano Porque el tiempo no espera Y se escapa el amor Mira, mira, mira la vida Mira, mira las cosas Todo tiene color Mira, mira, mira la gente Como pasa sin verse Y sin ver el amor No dejemos que pase igual A tu mundo yo voy Pero mira, mira, mira mis ojos Dame, dame tu mano Mira, mira el amor Ha, 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 ha Gracias por ver el video.